Capullito de rosas, cabellos de nacido Yo soy el que te cuida, mi clavelito blanco La Virgen Mila Rosa también está contigo Tu aroma deliciosa la cubre con su manto Capullito de rosas, cabellos de nacido Yo soy el que te cuida, mi clavelito blanco La Virgen Mila Rosa también está contigo Tu aroma deliciosa la cubre con su manto Clavelito, clavelito Capullo de rosa blanca Cariñito, cariñito Tu jardinero te canta Y así báilale bonito Puro póker de reina Ay, 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 chiquitito Yo soy el jardinero Que se pasa cuidando Si me la paso alegre De tarde yo te canto Tengo enero y febrero Los meses de verano Yo soy el que te riega Mi clavelito blanco Yo soy el jardinero Que se pasa cuidando Si me la paso alegre De tarde yo te canto Llego enero y febrero Los meses de verano Yo soy el que te riega Mi clavelito blanco Clavelito, clavelito Capullo de rosa blanca Cariñito, cariñito Tu jardinero te canta Yo soy el jardinero